Con una decena de servicios solicitados al Heróico Cuerpo de Bomberos, transcurrió la noche buena, dos de los cuales se reportaron a la medianoche. El comandante de la noble institución, Adolfo Benavente Duque, detalló que se trató de ocho fugas de gas y dos conatos de incendio en terrenos baldíos. Podemos hablar de un día muy tranquilo, muy blanco, bastante especial, y sobre todo, pues bueno, creo que lo más importante es que no hubo incidentes graves, todos y cada uno de los familiares, las personas, debieron de haber disfrutado muy bien su día y de esta manera creo que estuvimos muy bien con la Navidad. Precisó que la quema de pirotecnia fue el factor detrás de los incidentes en los predios. Los terrenos baldíos fueron precisamente por la quema de juegos hidrotécnicos, fueron nada más dos. Nosotros pensamos que la gente que compró cohetes el día 24, pues los va a estar tronando a partir de esta semana, ¿no? Benavente Duque no descartó que de elevar la temperatura, los últimos días de 2022 arrojen otro tipo de reportes, por lo cual emitió recomendaciones. En esta semana si las condiciones son agradables, pues van a salir los menores a tronar los cohetes o las otras personas a quemar los mismos, ¿no? O esperamos que el día 31 las condiciones sean diferentes y entonces quemen todos los juegos pirotécnicos que compraron. Que no los guarden, es muy importante. Que no guarden los cohetes en su casa, que los utilicen, porque son muy inestables. Con imágenes de Alejandra Cantu y edición de Hernán Reyes, Noticieros Canal 7.